hola qué tal a todos hoy les traigo un vídeo que hizo jorge barbieri al cual le agradezco muchísimo profesor de máquinas eléctricas del autn regional pacheco ingeniero eléctrico el cual hizo una prueba del equipo del m4 37 analizador de calidad de energía con cargas resistivas inductivas y capacitivas con corrientes muy bajitas el fabricante especifica la corriente mínima de 10 amperes al cual le da la incertidumbre pero en este caso se hicieron ensayos de menos de esa corriente o sea del orden de 2,5 amperes lo cual es una corriente muy muy baja para una bobina que está pensada para medir 3600 amperes o 3000 amperes así como los dejo con jorge así nos hace muy largo el vídeo un saludo hola mi nombre es jorge barbieri soy ingeniero electricista docente de la utn facultad regional pacheco jefe de trabajos prácticos de la cátedra de máquinas eléctricas 1 estamos haciendo el ensayo de un transformador monofásico al que vamos a aplicar tres cargas resistiva pura inductiva en la que tiene una parte resistiva es imposible tener un inductor puro y capacitiva aprovechamos el ensayo para interrumpir un segundo y verificar un analizador de red que adquiría la firma brin ingeniería se decidió por esta me decidí por esta marca después de analizar el mercado porque es el único que puedo de panel que puedo lograr medir armónicos hasta el orden 31 voy a verificar en este caso no armónicos no es el sentido de este trabajo furier el contenido armónico sólo hacemos en los ensayos de transformadores trifásicos sino que voy a verificar los parámetros básicos cómo se comporta cargas resistivas puras si y me interesa mucho abajo coseno fi con cargas inductivas próximas a coseno fi cero y capacitivas donde los armónicos de los capacitores interfieren bastante lo vamos a contrastar con estos instrumentos que ya conocemos y los tenemos verificados en laboratorios con distintos cálculos y comparados con los luces de siete dígitos y medio patrón y están digamos en órdenes de tolerancia aceptables si bien tenemos en cuenta que este instrumento que es el meatrol de panel es un instrumento de panel no no es un instrumento de laboratorio así que los valores es interesante que estén dentro de valores razonables para que se ve igual lo voy a leer acá estamos vamos a ponerlo en 380 volt primario el transformador tenemos salida de 220 bueno acá ya estamos registrando la tensión en la carga 215 volt 215,8 marca el multimedidor vamos a ver a pasarlo a corriente estamos en 2,53 2,54 amperes 2,63 amperes dentro de las corrientes muy bajas estamos midiendo con una bobina de 3000 amperes si directamente esta bobina es de 3000 amperes bueno vamos a ver la potencia activa 553 watts el banco de resistencia en este momento por la temperatura 568 watts estamos en coseno fi prácticamente 1 podemos medir también con este instrumento el coseno fi y vamos a compararlo 0,99 vamos a ver 0,9991 resistiva pura si 0,992 también este oscila si bien estas resistencias tienen son de alambre bobinado si lo que podría llegar a tener un grado inductivo si bien en núcleos de aire o cerámico lo que no es este ferro magnético por lo que muy interesante ahora en coseno fi próximo a la unidad el instrumento se comporta en forma excelente a mi entender pusimos las cargas la carga inductiva bueno estamos con el transformador tenemos un primario lo estamos levantando un poquito el primario por ser la carga inductiva frente al inductivo el transformador produce una gran caída para tener vamos a poner 220 volt a la salida tenemos según el multimedidor 221 volt una corriente de 2,12 amperes en este momento es variable de la red 221 volt vamos a ver qué nos marca el multimedidor 221,5 volt 222,2 volt muy bien tensión corriente 2,13 amperes 2,19 amperes y tenemos esta exactitud bastante interesante ahora vamos a ver al punto conflictivo en cierto en muchos instrumentos que es cuando nos acercamos a cargas muy inductivas muy capacitivas o sea coseno fi próximos a cero si es donde muchos instrumentos fallan bueno potencia activa 60 watts 74,7 72 watts 74 watts además de las potencias activas marca las reactivas pero vamos a ver el factor de potencia el factor de potencia verdaderamente asombroso 0,12,8 es el coseno fi si 0,14,8 o sea la verdad que muy bien es un instrumento de de panel si 0 ahí varía 0,12,9 0,15,7 estamos viendo con bobina de 3,000 amperes vamos a colocarle una carga capacitiva pura vamos a ver cómo se comporta es la carga más complicada ya que estamos en el coseno fi 0 más próximo a 0 no lo podemos lograr con los inductores como hicimos vimos en el ensayo anterior porque su bobinado tiene una resistencia serie con el inductor que es la resistencia típica del cobre en el capacitor a su vez logramos el coseno fi más próximo a 0 pero a su vez tenemos muchos problemas con los armónicos ya que la reactancia capacitiva baja muchísimo las altas frecuencias si tuviéramos armónicos de tensión que hoy por hoy los hay si si bien dentro de los valores que lo vamos a contrastar con el multimedidor con el analizador de rad no con el multimedidor porque no lo podemos hacer y vamos a ver cómo aparecen los armónicos también en corriente pero me interesan los parámetros básicos que a casi muchos instrumentos es donde no logran medir bien mismo yo tengo un analizador de redes digamos no de panel y en estos coseno fi me habían es un instrumento de medición pero cuando logro coseno fi próximos a 0 se desfasa muchísimo directamente no genera valores representativos bueno estamos en la tensión 220 en la carga bueno como es carga reactiva muy reactiva capacitiva el flujo de corriente tiene que producir que la tensión en el secundario al revés de lo que vimos inductivo estamos en un primario menor a 380 volt porque tenemos que en este momento nuestro flujo de energía reactiva va hacia la radio bueno 200 220,9 221 volt 222 volt en tensión como siempre se comportó muy bien vamos a ver corriente 2,63 amperes 2,65 2,66 se mueve muy bien seguimos creando que estamos con una boina de 3000 amperes vamos a ver el factor de potencia que acá es el punto crítico de estos instrumentos muy próximo a 0 0,0008 y 0,04 o sea acá tenemos dos ceros después de la coma o sea podríamos decir 0,01 y acá 0,03 4 bueno verdaderamente está midiendo está midiendo es interesante porque está logrando una medición que muy pocos instrumentos pueden lograr miden cualquier cosa en coseno fitroximo y él está bastante bien está lejos de su valor nominal pero está la verdad que me deja asombrado y vamos a ver, ya tenemos la oportunidad de ver los armónicos vamos a ver la corriente tenemos una corriente de 2,63 amperes tenemos 0,7 de tercer armónico esperable por eso se conozcan inductores en serie los bancos de capacitores porque porque esto le hace le genera muchas corrientes mucha corriente por al bajar la reactancia capacitiva en la alta frecuencia del armónico estamos viendo la de 150 Hz más o menos 0,7 amperes de 2,63 amperes totales no es cierto es un montón el quinto armónico 0,41 el séptimo 0,41 el 11 0,22 y el 13 0,0,68 bueno en las altas frecuencias fue bajando después se puede ver hasta el 31 en el software sinceramente me asombró la capacidad de un instrumento de panel de lograr valores razonables principalmente en este punto crítico que es carga capacitiva y midiendo en el orden de los 2,63 amperes con una bobina de 3000 amperes con una piscina con una condición una piscina con una piscina con una piscina de inseguridad y hay que ver en esa piscina con una piscina y en esa piscina muy buena que no lo puede que lo que hay es que nos dejan que fue Gracias.